Hola soy Penelope. Estoy aquí para mostrarte nuestra especial oferta de The Big Le Bosque y camisetas para hombre, que deberías ver. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, The Peak Delusion. Un gran producto que deberías tener. Número 2, The Revolution Ape. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 3, The Big Le Bosque. Esta maravillosa gran oferta espera para ti. Con solo pulsar la señal de abajo. Número 4, The Revolution Ape. Este es uno de nuestros productos favoritos. Número 5, The Big Le Bosque. Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 6, The Swafi Tess. Para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, The Universal Store. Ahora por un maravilloso precio. Número 8, The The Big Le Bosque. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 9, Selecciona otras buenas ofertas. Número 10, The Barra Barra Silver Sep Tess Barra Barra. Ahora por un estupendo precio. Número 10, The High Madrid. Número 11, Thehingly Bosque. Número 9, The Urban, The Fair. Número 11, The Big Le Bosque. Número 11, The Balra. Número 11, The Wallra Barra. Úmero 11, The vielleicht baş 아니� tijd. Número 11, The Wallra Barra Fast. Gracias por ver el video